Malas noticias para Dubán Zapata, previo a la reanudación de la liga italiana, el colombiano sufrió una lesión que le impedirá jugar este fin de semana con el Torino. El equipo italiano no especificó el tiempo de recuperación que tendrá Zapata y es la primera lesión que sufre en su nuevo equipo. Luego de ser señalado en las redes sociales por sus recientes partidos con la selección Colombia, Luis Díaz rompió el silencio y publicó este mensaje en Instagram, seguimos juntos Micele, a veces hay que caer para levantarse y volverlo a intentar como siempre en la vida. De inmediato James le respondió diciéndole, vamos juntos Luchito, eres grande. En Brasil John Arias llegó encendido al Fluminense, el colombiano marcó un golazo para darle el empate 3x3 a su equipo contra el Corinthians. Arias ingresó en la parte complementaria y salvó al Fluminense de una derrota. En Argentina otro que quiere ser llamado a la selección Colombia es Miguel Borja, quien anotó un doblete con River Plate frente a Colón por la Copa de la Liga de ese país. Borja fue bien calificado por los medios en Argentina luego de su buen partido. El colibrí lleva 21 goles con la camiseta de River y eso no ha sido titular en casi todos los partidos. En otras noticias, después de superar una contractura, hoy regresó a los entrenamientos del Crystal Palace Jefferson Lerma. El cuerpo médico de la selección Colombia le hizo un seguimiento y esperan que pueda estar en la convocatoria de noviembre. En Inglaterra la prensa de ese país ha comentado sobre la situación actual de Jerry Mina, señalando que la decisión del Everton de liberarlo de su contrato era acertada debido a sus problemas de lesiones, a pesar de estar en el banco en cuatro ocasiones. El central colombiano aún no ha tenido la oportunidad de jugar con la Fiorentina, principalmente debido a su lesión muscular que sufrió en su último partido con la selección Colombia. Falcao García recibió el premio al mejor jugador del equipo del mes de septiembre en el Rayo Vallecano y aprovechó para analizar lo que ha hecho en la liga española y esto dijo. Bueno, contento, agradecido a la afición. Creo que siempre nos han acompañado y el equipo ha sentido ese seguimiento en todos los campos y nos han ayudado muchísimo a que los resultados se nos estén dando en este principio de temporada. La Confederación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado en el cual informó que tras realizarse un estudio, el jugador Neymar sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y de menisco de la rodilla izquierda, que se dio a raíz de una disputa de la pelota en el partido contra Uruguay. El brasileño deberá ser operado en los próximos días. ¿Creen que con esta lesión es el fin de la carrera de Neymar? Recuerden dejar su opinión, como siempre, en los comentarios. Los peores pronósticos se han cumplido y Neymar Jr. sufre una gravísima lesión de rodilla que le hará perderse toda la temporada. Así lo confirmó el propio Ney en sus redes sociales, tratando de mostrarse optimista pero claramente hundido. Y no es para menos porque la mala suerte se ha vuelto a cebar con él una vez más. Como tantas otras veces en estos últimos años, en los que ha encadenado lesión tras lesión. De cuádriceps, isquios, costillas, espalda, tobillo y ahora por primera vez rodilla. Sin duda, la más grave de todas. Y ya lo intuíamos por su reacción y su dolor. Cabía esperar la peor de las noticias y así ha sido. Rotura del ligamento cruzado anterior y rotura del menisco. Cirugía y nueve meses de recuperación por delante, lo que a sus 31 años supone un golpe moral tremendo. Y más cuando venía de cuatro meses parado por otra grave lesión de tobillo. Una pesadilla constante de la que no despierta y es que desde que salió de Barcelona las lesiones y la mala fortuna han truncado una carrera que podía haber sido histórica. Una carrera frenada en seco por unas lesiones que tras su millonario fichaje por el fútbol árabe ya ofrecía síntomas de estar llegando a su recta final. Un final que veremos a ver si no acelera ahora tras su lesión más grave como futbolista. Y esto es todo por hoy. Recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.